El Instituto Estatal de Protección Civil de Oaxaca abrió sus puertas a los representantes de los medios de comunicación para que conocieran el proceso de activación del sistema de alarma sísmico de Oaxaca, que explicó el jefe del área de sismología, Edgar Alain Bautista Jiménez. Con 97 estaciones centrales de registro en el estado, el alertamiento sísmico se emite a través de señales de radio por medio de equipos SASPER, SASCOM en estaciones de radio y radio SARMEX, mismo que a su vez conducen la señal que activa a los altoparlantes. ¿Cómo podríamos saber qué magnitud o qué valor de energía alcanzaría en la ciudad de Oaxaca con una estación que registre los valores de aceleración del suelo, que no se nos permita encontrar o determinar cuál fue la cantidad de energía que arribó a la ciudad de Oaxaca? Bautista Jiménez agregó que de 2.5 a 3 segundos la señal viaja a la estación central de registro, sin embargo, reconoció que en algunas ocasiones los altoparlantes suenan segundos después de que se percibe el temblor debido a la movilidad de las variables que influyen en el algoritmo matemático. Con imágenes de Alan Ramírez para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.